1. Estableciendo el orden de prioridades en la pareja cristiana. La vida está determinada por las decisiones que tomamos referente a nuestras prioridades. A veces la pareja comete el error de no entender correctamente esas prioridades por lo que descuida lo importante para atender lo urgente. Es por esto que, si las prioridades no están adecuadamente establecidas, ambos pueden tomar la decisión que tal vez sea la más atrayente, pero no por eso es la más conveniente. Si bien es cierto que la Biblia no nos enseña específicamente el orden de prioridades para una pareja, sí nos proporciona principios generales para la priorización de relaciones y actividades. Este orden es así como sigue. En primer lugar, Dios. Vivimos en un mundo en el que siempre estamos muy ocupados. Es cada vez más común hoy en día escuchar a personas que dicen, no tengo tiempo para mi comunión diaria con Dios. Sin embargo, el Señor nos llama primordialmente a vivir una vida de intimidad y relación con Él. Si la fuerza, el alma y el corazón están comprometidos con Cristo, entonces Él es la prioridad número 1. 2. La esposa y el esposo. El hombre debe amar a su esposa así como Cristo amó a su iglesia. No debemos olvidar que la prioridad más importante de Jesús luego de glorificar al Padre fue precisamente la iglesia, por lo que siguiendo esta analogía es deber del marido tener a su esposa como lo más importante después de Dios. Así también la esposa debe estar sujeta a su marido como al Señor, por lo que se deduce que en sus prioridades luego de Cristo debería estar su esposo. 3. Los hijos. Si esposo y esposa son una sola carne. Sé parte del principio que el resultado de esta unión son los siguientes en el orden de prioridades. La Biblia proporciona a los padres la delicada tarea de ser responsables de educar a la siguiente generación de creyentes en el temor de Dios. Esta es una tarea ardua que requiere tiempo de dedicación. 4. Los padres. La Biblia enseña que debemos honrar a nuestros padres para tener larga vida y que nos vaya bien. Si bien es cierto que llegada la edad adulta los hijos ya no están obligados a obedecer a sus padres, sí continúan obligados a honrarlos de por vida. Esta honra implica cultivar la relación con ellos, por lo que se deduce que luego del Señor, el cónyuge y los hijos, los padres, son los siguientes en la lista de prioridades de una pareja cristiana. En quinto lugar, el trabajo y los estudios. El trabajo dignifica a las personas y el Señor bendice las manos diligentes. Sin embargo, hay que tener cuidado de no poner al trabajo o al estudio por sobre ninguna de las prioridades arriba mencionadas, sino darle sólo la importancia justa y necesaria como para un moderado crecimiento personal. De ninguna manera el trabajo o el estudio está por encima de Dios o de la familia. Sexto, familiares y hermanos en la fe. El Señor nos insta a que estemos pendientes unos de otros, dándonos ánimo y fuerza en todo tiempo y brindándonos mutuamente ayuda y estímulo para seguir. Los demás familiares, primos, tíos, sobrinos, así como los hermanos en la fe, entran en esta categoría de prioridades para la pareja cristiana. En séptimo y último lugar, tenemos a los amigos y compañeros de trabajo o estudio y la vida social en general. Como últimos en la escala de prioridades está el resto del mundo. Tenemos la gran misión de amarlos y llevarles el evangelio de Cristo, haciendo los discípulos según la gran comisión. Cuando la pareja tiene claras sus prioridades, puede tener una mayordomía de su tiempo y planificar mejor sus actividades.